¡Ellos son los meseritos! El primero es Snoopy Pasarela Reto de tacones, él es sexy El siguiente es el ninja ¡Ninja! ¡Y batallas! Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame Te pareces a Sandra la Norteñita ¡Qué rubí! ¡Viene! Ella es una sensual de figura exquisita ¿Quién es? ¡Ivan la Mole! No, no, espérame, espérame, espérame Tú con esos zapatos te pareces a la chata Oiga, estaban altos y los zapachurre Oye, Toro, ¿es cierto que esta fue petición de los meseritos de ponerse tacones? Exacto, lo pidieron el día de ayer ellos Y el siguiente, él es un regalito muy sexy ¡Regalito! ¡Modelame así, te amará tu mejor! ¡Qué segura! ¡Un perro! ¡Muy bien! ¡Y bueno! ¡Qué alto, Otava! Sí, ¿verdad, compadre? Él se parece a Rubí Por favor Y bueno Él es el que ya tiene el dominio del tacón Gracias a su hermana Que se los prestaba cuando estaban Preparados Él es ¡Jerry! ¡No, no, 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 espérate, no! Vuelvelo a presentar, vuelvelo a presentar No, él es Daniela, no es Jerry Él es Daniela, que no se haga Es Fernandita Preparados Ustedes indíquenme a la hora que quieran Presentamos ¡Suelta la choche! Dice, él es ¡Jerry! Camina mejor que nosotros Baila coqueta Baila coqueta Coqueta ¡Hombre, espérate! ¡Ay, no! ¡Jerry! ¡Ponle coqueta! ¡Ponle tenis coqueta! ¡Tú! Lo que quiere una coqueta Coqueta, coqueta Coqueta, coqueta Coqueta, coqueta Coqueta, coqueta Coqueta, coqueta ¡Canti no la ve! ¡No, no, no! ¡Jerry para Mesa Herita! 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 Ya vamos a ponerle ambiente Porque se nos termina el tiempo, señores ¡Vámonos directo! Vamos a ver, cronómetro, por favor Lo que van a tener que realizar aquí en el estudio El que logra hacer menos tiempo El que logra hacer el recorrido en menos tiempo Va a ser el ganador del día de hoy El premio, el regalo, lo sabremos más adelante ¿Están listos? Viene el primero Él tiene que pasar las llantas Oye, Toro Creo que también hay alguien más detrás de la puerta Que viene No, 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 no Él es este otro Es Tonatiuh Pero también se puso cachón el señor ¿Ah, también se puso? Sí ¡Órale, adelante! ¡Vamos, niña! ¡Preparados! ¡Cronómetro! ¡Listo! Y dice Estamos en ceros Díganme ustedes cuando arranque el cronómetro Tenemos, no tenemos listo Ahí está ¡Ninja! ¡Uno, dos, extremo! ¡Dos vueltas, ninja! ¡Dos vueltas! ¡El cronómetro está parado! ¡Pero, per, per, per! ¡Alto! ¡Pero, per, 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 per! ¿Y cronómetro? No está jalando el cronómetro ¡Discúlpeme! ¡No, ve, chapulín! Siguen en ceros Se me está clavando ¿Qué? ¡El chiquito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Trae los dedos así! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Ya tenemos listo el cronómetro! ¡El cronómetro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Extremo! ¡Vámonos, ninja! ¡Ahí está! ¡Vamos, ninja! ¡Dos vueltas, ninja! ¡Recorrido! ¡Vamos, ninja! ¡Rápido, rápido! ¡Dos vueltas, ninja! ¡Vamos, ninja! ¡Ninja, rápido! ¡Tiene 22 segundos! ¡22 segundos! ¡Vean qué seguridad es, ninja! ¡Viene! ¡Viene! ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Oh! ¡32 segundos! ¡Para que vean lo que sentimos! ¡Qué bueno! ¡32! ¡32! ¡Vamos, Snoopy! ¡32 porque se siguieron! ¿Quién está manejando el cronómetro que está con los dedos artríticos? ¡Sixto, hombre! ¡Ay, Dios mío! ¡Sixto! ¡Es apretar nada más el botón y ya, papá! ¡Preparado! ¡Sale! ¡Dice Snoopy! ¡Vamos! ¡Uno, dos! ¡Extremo! ¡Dos vueltas, dos vueltas! ¡Snoopy! ¡Mira la que igualada! ¡Mira, mira, mira! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede, Ramos! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido, Snoopy! ¡Snoopy! ¡Tiempo! ¡Señor Besales, ¿cuál fue el tiempo que realizó Snoopy? ¡26 segundos, mi querido Toro! ¡26 segundos! ¡26 segundos! Oye, parecía que estaba en una redada saliendo del jardín. Es que así sale... ¡Ya está acostumbrado! ¡Mole! ¡Preparado la mola, dice! ¡Uno, dos! ¡Extremo! ¡No, espérame, 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 espérame! ¡Tiempo! La mola está descalzo, va a ser dos horas y media, ¿eh, papá? Bueno, una vuelta a la mola, una vuelta a la mola. ¡Uno, dos, extremo! ¡Termínalo, termínalo, termínalo! ¡Cuidado! ¡Ponte los sacones! ¡Va ganando! ¡Dos días! ¡Tiempo! ¡27 segundos, Iván, la mole! ¡Y va ganando! Snoopy va ganando con 26 segundos. ¡Preparado, regalito! ¡Listo! ¡Sale, regalito! ¡Sale! ¡Vamos! Oye, a nosotros no nos dejan sentarnos en el piso, párense. Chicas, chicas, chicos, chicos, chicos. Era Jerry, no, Jerry para meserita. Oye, Jerry, Jerry. ¡Reparado, regalito! ¡Te puedes sanarí, tú! ¡Uno, dos, extremo! ¡Vamos, regalito! ¡Seguridad, confianza, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Sexy! ¡Aquí ya puedes tú solito! ¡Tú solito! ¡Ay, ay, ay! ¡Eres un loquillo! ¡Vamos, vamos! ¡Falta una vuelta más, regalito! ¡Aquí sigue, señor! ¡El pase! ¡El pase! ¡Vamos! ¡Vamos, regalito! ¡Vamos, listo! Parece que está esqueando. ¡Vamos, regalito! ¡Brinca! ¡Alto! ¡Un regalito! ¡Sexy! 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 ¡Eso, eso! ¡Sexy! ¡Vuelta! 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 ¡El público lo pide! ¡Y termina! ¡Vean ustedes! ¡Vamos! ¡Dale, regalito! ¡Ay! ¡Tiempo! ¡Excelente profesionalismo! ¡Así lo tenía que hacer con esa seguridad! ¡Se tardó tres programas, Toro! ¡Dale! ¡Vámonos porque nos quedan! ¡Jerry para mí, Cerita! ¡Jerry para mí, Cerita! ¡Preparado! ¡Tú lo que eres una copita, yo tienes tu novio! ¡Tú lo que eres una copita, 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 copita! ¡Preparado! ¡Y dicen! ¡Dale, ninja! ¿En dónde aprendiste todo eso, Jerry? Solo, solo. ¡Ajá! ¡Con sus hermanas! ¡Y dice! ¡Le robaron los zapatos a la hermana! ¡Dos! ¡Chiquichor! ¡En acción! ¡Extremo! ¡Ajá! ¡Dos vueltas! ¡Muy bien, Jerry! ¡Muy bien! ¡La técnica! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se prepara! ¡Ay, no! ¡Segura! ¡Y una vuelta, Jerry! ¡16 segundos! ¡16 segundos! ¡Vamos, Jerry! ¡Vamos, Jerry! ¡Sí se puede! ¡Qué seguridad! ¡Qué manera! ¡Qué agilidad! ¡Vamos, Jerry! ¡Jerry! 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 ¡Tiempo! ¡Chicos! ¡Tienen que hacer una fila aquí rápido! ¡36 segundos! ¡Fila rápido! ¡Tómense las manos! ¡Seguimos nosotros! ¡Vamos a decir quién es el ganador! ¡Por favor! ¡Tómense las manos! ¡Regalito! ¡Como si fueran mis universos! ¡Por favor! ¿Están preparados? ¡Pónganse nerviosos! ¡Nerviosos! ¡Solamente uno puede ser el ganador de este recorrido extremo! ¡Hoy martes, martes de hombre! ¡Señor! ¡Por favor! ¡El ganador! ¡And the winner is this day! ¡Date de Rons and Zapatillas! ¡Él es... ¡Estúpid! ¡No! ¡Viva!